Dos jóvenes involucrados en el asalto a un taxista del sitio Antequera fueron trasladados a la Procuraduría de Justicia del Estado donde se definirá su situación legal. Se trata de Fernando Jaciel García Espinosa de 19 años y Luis Alberto López Díaz de 21. El conductor de la unidad 04 los acusa de haber abordado el taxi donde lo golpearon y le robaron 400 pesos. El atraco ocurrió en la unidad Ricardo Flores Magón. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.